Nos trasladamos al norte. Hoy vamos a hablar de el Osako-Aro-Rioja-Volei. ¿Qué pasa, Gonzalo? Bien, vamos a seguir con nuestro repaso del equipo de la Superliga, en este caso del Aro. Sí, siempre empezamos con lo que pasó la temporada anterior. Un equipo que el año pasado fue de más a menos, terminando la temporada fuera de play-offs por un punto contra el Kiel y de dos contra el Sankugas, que creo que fue ese el gran partido que perdió, que fue la última jornada, se jugaban los dos quien pasaba y Sankugas ganó al Aro. Entonces, además, con una mal final de temporada, ganando un partido de los últimos cinco y fue contra el Algar, que ya estaba prácticamente descendido. Tú lo acabas de describir perfectamente. Aro empezó fuerte, marcó el primero las expectativas con las que estaba configurado, pero no sé por qué, al final se vino un poquito abajo. Fue una temporada bastante irregular y cuando tenían en su mano meterse en play-offs, no lo dejaron, no supieron culminarlo y finalmente se quedaron fuera. Y para mí Aro es uno de los equipos que tiene que estar ahí. Es un equipo ya dentro de lo que hay hoy en la Liga Iberdrola, creo que es de los más veteranos, de los que tiene más empaque y presencia y debe de estar peleando ya por meterse en play-offs, sí o sí. Se han movido muy bien en el mercado este año y sobre todo el fichaje de Ester López al mando de un fijo de nuestra Superliga, como estábamos comentando, que es el Aro y que además conoce lo que viene siendo la zona por pasar tantos años en Rioja e incluso en la Universidad de Burgos hace muchos años. Sí, hombre, va a ser curioso volver a ver un cambio en el banquillo de Aro. Ya Alberto Bellaneda se había hecho un clásico de la Superliga y en Aro ya, bueno, yo creo que ya era una persona reconocida absolutamente. La llegada de Ester López, vamos a ver, ¿no? Porque ya en Logroño, evidentemente, estaba al mando de un equipo hecho para ganar, un equipo campeonísimo. El año pasado en Algar lo pasó mal y el equipo acabó terminando por perder la categoría y ahora le llega el momento de un proyecto intermedio, ¿no? Podemos decirlo, ni para ser campeón ni para mantener la categoría, sino un proyecto donde ella va a tener que mostrar sus credenciales y culminar con, por lo menos, por lo menos, meterse en unos play-offs que es para lo que le han llevado. Recordar además que Ester López formó parte en esta última concentración de la selección, de la convocatoria que ganó el bronce en la Golden League. Ester López ha sido la segunda entrenadora de Pascual Saurín, que también viene con esa experiencia internacional. Además que no va el europeo por querer empezar la pretemporada antes con Aro. Bueno, pues eso viene a refrendar esa ilusión y esas ganas que tiene que traer después del vanapalo, entre comillas, que se llevaría la temporada pasada con el descenso del Algar. Y este año, pues, ese dato que acabas de decir viene a corroborar que quiere trabajar duro. Y está al mando de un club como es Aro, con muchas obligaciones, con mucha responsabilidad. Sí, porque pese a estar en los últimos años como en la sombra en la comunidad del Logroño, es verdad que, sin embargo, creo que sí ha mantenido unas ciertas expectativas y creo que eso, que el paso es llegar a donde tiene que llegar, que es a los play-offs y a la Copa de la Reina. O sea, salen las argentinas, hablando de la plantilla, Tatiana Vera y Sofía Burgarello. Me da pena, Tatiana, porque la ex de Boca Juniors, si no me equivoco, ahora que se va a Gimnasia y Esgrima de la Plata, que para mí era una gran colocadora, y Herz, la portuguesa, que se va a la liga alemana. O sea, había jugadoras de cierto nivel, que al final estaban acabando en ligas muy buenas. Y un poquito curioso en el caso de Sofía Burgarello, que se va a Superliga 2, que se va a Madrid. Ojo, y no lo digo porque el proyecto de voleibol Madrid sea malo, ni muchísimo menos, es un proyectazo que estoy seguro que va a volver a Superliga. Con el equipo que han hecho es para volver a Superliga 1. Pero llama la atención que con el buen rendimiento que estaba en Aro, decida tomarse un año para jugar en Superliga 2 y llevar a Madrid a Superliga. Es curioso porque Sofía Burgarello, en la zona central, y es para Superliga 1. Sí, además, Begalope, que también tira para Heidelberg, para Superliga 2. O sea, hay varias jugadoras que van a recalar en Superliga 2 la temporada que viene. Pero es verdad que estás hablando de Burgarello como gran central, pero es que llega Fernanda Grisbach, que ha sido una de las mejores centrales de los últimos 10 años en Superliga. No, Fernanda Grisbach, evidentemente, es una central súper respetada ya en la categoría y a pesar de ser una jugadora muy veterana, va a utilizar esa veteranía y esa experiencia para ayudar a Aro en su objetivo. Y también, evidentemente, y hablo porque conozco a Jessica Soares, yo la sufrí en Perú cuando ella jugaba para el Tupac Amaru, me parece una central muy interesante. No entendía muy bien que estaba jugando en Maccabi y Nazaret. Ella estaba jugando en Maccabi y Nazaret. Y una jugadora muy interesante. Ella estuvo también, si no recuerdo mal, estuvo en Aris. Hace dos años estuvo en Aris. Jessica Soares estuvo jugando para Aris hace un par de añitos. Y ahora se me fue allí a Israel cuando creo que es una central muy interesante. Jessica Soares. Y yo creo que ahí ese puesto junto con el de Ana Pérez, que también se ha hecho Sempiterna ya en Aros, está muy bien cubierto. Yo creo que además Fernanda va a sentir como un cierto alivio porque es verdad que contra Algar prácticamente ella era la primera opción de ataque junto con Denny Abrago, que también creo que la gran temporada de Denny Abrago y lo que le lleva a la selección es la temporada del Algar. O sea, que es donde fueron las dos principales espadas. Pero es verdad que va a estar más repartido, siendo ella obviamente una opción muy clara de ataque porque todavía mantiene la calidad Fernanda Grisbach. Y en el tema de la colocación llega María Sanjuljo, otra jugadora salida de PT permanente y que lleva unos años en Lugas haciendo buenas temporadas. Y una jugadora que, por ejemplo, desconocía un poco yo del Valtra suizo, que es Margaret Riley, la americana, que creo que viene para ser titular. Sí, bueno, María Sanjuljo. Yo era una colocadora que en su momento intenté fichar. Me la he estado llevada porque salió de permanente. Y bueno, la veía a veces un poquito como que no sabía qué rumbo tirar y me parece una jugadora muy válida para la Superliga 1. Muy válida. Primero la intenté fichar para Sevilla, luego la intenté fichar para Madrid. Y finalmente vi cómo se fue para Lugo, donde ya estaba alternando. No se asentó definitivamente en el equipo. Y ella va a Aro, creo, con una sensación similar, de aprender todavía más, de Margaret Riley, que sí creo que es una colocadora interesante de la escuela americana. Ya sabemos las técnicas que son estas colocadoras. Creo que va a dar un salto de calidad. Pero a mí el tema de las colocadoras americanas, y lo voy a decir con mucha... con pincita, nunca sé por dónde me van a salir. Son jugadoras que no terminan... Las colocadoras de colocadoras por concepto de voleibol que ellas vienen manejando. Y además, nunca he visto una colocadora en España americana que termine por asentarse muchísimo. Por lo tanto, voy a ser cauto. ¿Viene para ser colocadora titular Margaret Riley? Viene para ser titular, sin duda alguna. Es una jugadora que tiene una carrera en Europa interesante. Ha jugado en Suiza los últimos años, es una muy buena competición, y vamos a ver si se adapta a España. Pero en un principio, María Sanjuljo viene para seguir evolucionando, aprendiendo, es una colocadora joven, y aprender de marcas de rey. Desde Voliplay de Madrid también llega Anne Sengotita Bengoa, que me lo tuve que apuntar separado para decirlo bien, como opuesta. Creo que es la única opuesta pura de Aro, de esta temporada. Así es. En un principio, ella es la opuesta opuesta. Por eso que conocemos como opuesta. Y es una gran jugadora. En Aro, si es su segunda etapa, en Aro. Es una jugadora que conoce la casa, y la casa la conoce a ella. En un principio podría ser la opuesta titular. Es que no hay otra. No hay otro perfil tan puro como es ella. No sé si Esther va a querer... Y si es Tiffen, no sé si dará para ser opuesta. O sea, no lo creo. La jugadora de Ohio, que también viene directamente a la universidad. Bastante joven. Hay bastantes jóvenes en el equipo, como Sanjur, Lloris y Tiffen. La propia María Paricio. Tenemos veteranas como Ana Belén Pérez. O, como en este caso que íbamos a hablar, yo creo que uno de los pilares en ataque junto a Fernanda Grisbach va a ser, por supuesto, la ya clásica, Rocío Gómez. Rocío Gómez, que pasen los años, pasen los años, sigue siendo una jugadora excelente para verla. Excelente. Yo conozco a Rocío desde que ella empezó a jugar en Andújar, en Jaén. Y ya me daba caña en los campeonatos de Andalucía y demás. Y la sigue viendo que me parece una jugadora también súper interesante y muy comprometida con el proyecto. Lo que has dicho, si es que ahí tienes cuatro chicas para jugar por el cuatro, yo creo que Lissi Stephens es muy jovencita, creo que es su primera experiencia. Acaba de salir de la Universidad de Ohio. Tienes a Aida Echeverría que ya estuvo el año pasado, que por supuesto también está ahí, y María Paricio, pero yo creo que claramente Rocío Gómez, y me imagino que Lissi Stephens viene a ser la titular porque no traes una americana o no traes una extranjera para no jugar. Sí, pero el problema es que después no se las... Te digo que el tema de... Yo sí he visto muchos casos en los que vienen americanas y por H o por B no se adaptan. No se resisten los motivos, pero hay muchas que sí. No estoy diciendo todas. He dicho que como he visto muchos casos en los que no terminan de adaptarse, las pongo ahí, entre comillas, esperando a ver qué tal evolucionan. Claro, también tiene el caso de Alcobendas el año pasado, que funcionó Texclar, funcionó Cunningham. Tuvieron... Es verdad que hay que abrir ese abanico. Y por supuesto, Clara Barceló, que va a ser la Libero, que va a estar a los mandos de posiblemente la mejor Libero de la historia de España, estaremos de acuerdo todos, que es Ester López. O sea, que aprenderá y seguirá ganando experiencia y una jugadora joven como ella. Claro, porque Clara Barceló es del 99, del 98, sí, debe ser 22 años, como mucho, 23. y ponerte diariamente a entrenar con Ester López y con Javi Blanco, que va a ser asistente de Ester López, sin desmenecer a Alberto Avellaneda en absoluto, que es un grandísimo entrenador. Pero ponerte bajo las indicaciones de Ester López, que es posiblemente la mejor Libero de la historia de nuestro voleibol, es un plus, y sobre todo, de motivación para la propia Clara Barceló. Claro, la propia Patricia Llabrés cuando la entrevistamos en el programa habló de eso, de que fue muy importante para ella poder tener una conversación con una Libero como Ester López cuando ella ficha por el Logroño. Pues si te lo dice Patricia Llabrés, lo que me diga yo... Y bueno, en la cuestión de expectativas, yo aquí no abro el abanico tanto como en los últimos programas que hemos hecho, que sí veo que los equipos que hemos dicho son candidatos, yo veo hablar un equipo que está como reconstruyéndose, intentando formar algo, pero creo que las expectativas que tienen que tener este año como máximas es un equipo de Copa y un equipo de Playoff y empezar a jugar ahí. Lo copio totalmente. En un principio tiene que pelear... Yo sí le doy la exigencia de que tiene que meterse en Playoff. Esa exigencia se la doy porque, punto uno, eres aro. Has hecho una inversión interesante con jugadoras de nivel y eso no puede ser... no se puede traducir en luchar simplemente por la permanencia. Tiene que traducirse en algo más y ese algo más en vez de ese Playoff. Entonces, este equipo creo que tiene que ser de Playoff. El problema es que se está poniendo muy claro en España hacer Playoff porque ya se han unido varios equipos que cada día están invirtiendo más en el Bollywood y se hacen duros. Kielo ya no es una comparsa de Bante de la Catedral. Kielo es un rival Lugo que seguramente va a dar el salto. Toda esa clase media se está convirtiendo en clase alta. Por eso te comento que el decir que luche por estar en Playoff no. Tú tienes que marcar la diferencia con ese grupito de equipos que están en esa clase media total. Creo que aro tiene que estar de los de arriba de esa clase media. Que esté a puntito ya de dar el salto y estar otra vez peleando. Parece perfecto y que se entienda clase media desde todo lo positivo. Aquí los dos somos de clase media baja así que no creo que la gente piense que es un insulto. No, creo que esa metáfora se entiende de que dividimos la liga entre que hay dos o tres equipos que están en la zona noble alta que luchan por presupuesto por ser campeón lógicamente y después hay un grupito de clase media en el que el objetivo es Playoff o asegurar Playoff y luchar por algo más. Y creo que aro es eso. Estar en esa parte y luchar en la última jornada ya para dar el salto y ocupar una mejor posición. Hasta aquí el análisis del aro Ríos a volei. Muchísima suerte por supuesto y nos vemos mañana. Un saludo.